Hay tres temas acá que también me gustaría complementar y teniendo en cuenta el asunto de si fue mala o falsa independencia. En un libro que yo escribí en el 2019 sostengo las dos tesis, o sea, que fue mala y falsa. Digamos que sí hubo una independencia de España, o sea, no se puede negar que la corona española perdió un dominio sobre estas tierras, o sea, sería un absurdo negar que hubo una independencia, pero cuando usted deja de depender de un imperio y empieza a depender de otro imperio, eso no es una independencia, es como cuando usted cambia de pareja. Ah, es que yo tengo una pareja que me mete puñaladas y que peleamos todos los días, entonces me separé, me independicé de esta pareja, pero me conseguí otra que me da tiros, entonces, no, usted los independizó, usted cambió de alguien hegemónico por otro, o sea, ni siquiera hegemónico por alguien brutal, o sea, su expareja le daba puñaladas y su nueva pareja le da tiros, le da bala, entonces, ay, me independicé de aquí porque esta es mi libertadora porque me salvó de la otra que me da puñaladas, pero esta me da tiros. Entonces, en ese libro yo sostengo que es las dos cosas, es una falsa independencia y es una mala independencia, porque Simón Bolívar quería montar una dictadura peor que la corona española, de milagro no dijo que lo tenían que llamar Simón primero y que su descendencia tenía que ser Simón segundo, Simón tercero. Bolívar quería montar una monarquía nueva, sino que el Congreso no lo dejó, y como el Congreso no lo dejó, Simón Bolívar ordenó cerrar el Congreso, como dictador que era. Bolívar fue tan dictador que hasta el periódico El Colombiano, que ustedes saben que es conservador, tiene un capítulo en un libro que yo tengo de los 200 años de la era republicana que dice Bolívar dictador, o sea, si hasta el periódico El Colombiano reconoce que Bolívar fue dictador, y en efecto Bolívar fue dictador, hay otro libro por ahí, Los cinco años que le sobraron a Bolívar, porque Bolívar hizo tantas cagadas en sus últimos años de vida que hasta salió un libro con ese título. Marx también hablaba muy mal de Bolívar, pero también es porque tenía esas referencias que salían de acá, y claramente hay una historiografía santandereana que no quiera Bolívar, así como hay una historiografía bolivariana que no quiera Santander, pero Santander no fue tan dictador como Bolívar, Santander hizo más por el país que Bolívar, Santander fue el fundador de la educación estatal, con todo y los peros que tenga, Santander sí cometió un error, que mandó a fusilar a unos señores que lo querían matar, fueron unos 13 señores, pero las operaciones más sangrientas las ordenó Simón Bolívar, no Santander, y también hay que decir algo más, la burguesía es una clase dominante muy inteligente, porque la burguesía te dice ciudadano, incluso así sea un esclavo que trabaje 16 horas, que recordemos que no se abolió la esclavitud, se dio libertad de vientres, pero eso no es abolir la esclavitud, y tuvimos que mamarnos una guerra civil como la de 1851, para medio hablar de abolición de la esclavitud, y había esclavos que estaban peleando a favor de la esclavitud, porque creían que si se acaba la esclavitud, se quedaban sin trabajo y se molían de hambre, les decían yo prefiero ser esclavo, pero tener comida, hacer libre y morir de hambre, la iglesia católica también peleó a favor de la esclavitud, en esa guerra civil, cuando el presidente era el liberal, José Hilario López en 1851, entonces, hay una pregunta clave, que también quiero conectarla con el aporte del compañero Cristian, ¿independencia para quién? entonces, yo la cambiaría por independencia para quienes, si hubo independencia, pero para la burguesía, la burguesía fue la que logró la independencia, compañero, ¿qué dice usted? no, y que realmente fue falsa, porque precisamente dejamos de depender de España, para depender de la economía británica, entonces, el concepto de falsa independencia, si aplica porque no nos independizamos, o sea, nuestra economía dependía de Gran Bretaña, entonces, por ese lado, sí creo que es falsa independencia, a ver, y la burguesía sí logró privilegios, el privilegio de tener el poder político, porque la burguesía solamente tenía el poder económico, y cierto poder social, pero, tanto la revolución francesa, como las revoluciones independentistas, le dan a la burguesía el poder político, entonces, ya no es el rey, sino que es el presidente Bolívar, el presidente Santander, el presidente José Hilario López, ya la burguesía, y cuando digo burguesía, es porque usted para ser ciudadano, tenía que ser mayor de 21 años, ganar un dineral, ser hombre, entonces, es una cosa que se llama una nueva élite, porque si usted era mujer, indígena, afrodescendiente, menor de edad, bueno, todavía, y letrada, o, por ejemplo, si no tenía raíces nobles, había muchos factores que incidían, para que una persona no tuviera la ciudadanía, y acá quiero conectar con el otro aporte del compañero Cristian, que me parece muy interesante, lo de Rojas Pinilla fue una dicta blanda, así lo llaman en la historiografía, porque, si bien, él se montó por la fuerza, derrocando a Roberto Urdaneta, que era el encargado de Laureano Gómez Castro, que ese sí era un dictador, fue un dictador que se montó con votos, pero compitiendo contra él mismo, porque el Partido Liberal no quiso presentar candidato, tras el magnicidio a Jorge Léser Gaitán, Rojas Pinilla hizo cosas buenas para haberse montado por la fuerza, su hija María Eugenia Rojas fue muy influyente para el voto femenino, trajo la televisión, creó el Sena, y tuvo un gobierno legítimo por parte del pueblo, hasta la Iglesia Católica al principio la apoyaba, pero Gustavo Rojas Pinilla cometió dos errores, que le costaron el puesto, el primero fue que en una plaza de toros, unos individuos se burlaron de su hija María Eugenia, y él los mandó matar, y después hubo unas protestas estudiantiles y obreras, y mandó a reprimir, y en esas represiones mataron a varios, incluso Luis Carlos Galán, que luego sería candidato a la presidencia asesinado, Luis Carlos Galán, participó en esas revueltas contra Gustavo Rojas Pinilla, pero él sufrió mucho después de 1957, porque perdió sus derechos políticos, incluso estuvo en una época privada de su libertad, que en esos días del 2020, cuando le dieron casa por cárcel a Álvaro Uribe, decían, desde la época de Gustavo Rojas Pinilla, no se veía un expresidente encerrado, entonces él no solamente estuvo encerrado, sino que perdió sus derechos políticos, y cuando Rojas Pinilla recupera sus derechos políticos, se vuelve populista, y empieza a aglutinar a gente que deteste el Frente Nacional, por eso también se le pega gente de izquierda, la NAPO se empieza a llenar de gente de izquierda, y cuando el tipo va ganando con todas las de la ley, resulta que en el último reporte, en el escrutinio, dicen que no, que perdió, cuando matemáticamente era imposible que él perdiera, entonces se roban la presidencia, el Frente Nacional, en cabeza de Misael Pastrana, el papá de Andrés Pastrana, le roba la presidencia, y fue tanto el descontento, que nace el movimiento 19 de abril, que años después ya se conoce como la guerrilla del M-19, en la que sabemos que fue militante el actual presidente de Colombia, pero esa guerrilla no nació por el socialismo internacional, esa guerrilla nació porque había un conjunto de la ciudadanía que estaba cansada de masacres, de genocidios, de robos, y por eso esta guerrilla era muy diferente a todas las demás, era una guerrilla con un comportamiento muy robinjudesco, atracaba supermercados, y se iba a barrios pobres, y a pueblos pobres a repartir comida, por eso, la guerrilla, que electoralmente llegó más lejos, fue el M-19, cuando se convirtió en la alianza democrática, el M-19, Navarro Wolf, sacó más de 700 mil votos, en 1990, Timochenko ni siquiera en esta época sacaría esos votos, porque las FARC, aparte de ser una guerrilla más carnicera, es una guerrilla que no era tan querida, y que tenía muchos más medios en contra que el M-19, por eso, hoy día, la política colombiana, está llena de gente que perteneció al M-19, el Centro Democrático, está lleno de exmilitantes del M-19, no solamente el pacto histórico, y es porque, esta guerrilla logró conectar, con una buena parte de la población, entonces, volviendo al tema, y ya para rematarlo, de Rojas Pinilla, es muy chistoso, que alguien que se montó por la fuerza, no gobernó tan mal, como otros que se montaron con votos, como Miguel Abadía Méndez, como Guillermo León Valencia, como Turbay Ayala, como Álvaro Uribe Vélez, o sea, que algunos que se montaron con votos, fueron más dictadores que Rojas Pinilla, y que paradójicamente, cuando ganó legalmente, le robaron, y a partir de ese robo, nace una guerrilla, y esa guerrilla, es una pieza fundamental, para ser la actual, carta magna, la de 1991, y de esa guerrilla, nace una generación, que ya busca hacer política, por vías democráticas, por vías pacíficas, y, el producto de ese proceso de paz, que inició Virgilio Barco, con el M-19, en el que asesinan, a un aspirante a la presidencia, como Carlos Pizarro León Gómez, el que Petro sea presidente, en este momento de Colombia, es el resultado final, de un proceso de paz, que se hizo con una guerrilla, que era bolivariana, y nacionalista, y acá, quiero conectar, con lo que dice, el compañero, sobre la falsa independencia, la independencia, como muy bien lo dice, Cristian también, es una lucha, por las libertades, y se ganaron, unas libertades, pero se perdieron otras, y precisamente, eso es lo que llamo yo, una falsa independencia, porque, en este momento, el gobierno colombiano, está maniatado, por Estados Unidos, así tengamos un gobierno, progresista, hay cosas, que el gobierno de Petro, no puede cambiar, por ejemplo, Colombia, socia mayor, de la OTAN, Petro no puede cambiar eso, y Colombia, no puede darse el lujo, de pelear con Estados Unidos, Israel, tampoco puede darse el lujo, de pelear con Estados Unidos, desde la pérdida de Panamá, Estados Unidos, nos ha demostrado, desde todas las formas, habidas y por haber, que no somos independientes, porque, Estados Unidos, controla, a sus patios traseros, con este dedo pequeño, les voy a poner, solamente cinco ejemplos rápidos, ya para mostrarles estos libros, y para que, me comenten, qué más, tienen por decir, y para que, vayamos redondeando, uno, la pérdida de Panamá, fue, algo, duro, para nuestro país, porque miren, veníamos de ocho guerras civiles, en la era republicana, en la guerra de los supremos, por fanatismo religioso, y por, fanatismo regionalista, la guerra del 51, por, las reformas liberales, sobre todo por, la abolición de la esclavitud, la guerra, entre el 60 y el 62, por, el fanatismo religioso, también, por la riqueza, y por las peleas, entre los dos partidos, tradicionales, nacientes, la guerra de las escuelas, por si educación laica, o católica, en contra de la reforma de Salgar, aplicada, en el gobierno de Aquileo Parra, la guerra de la regeneración, entre centralismo, federalismo, y también entre liberales, conservadores, y de nuevo, para instaurar la edad media, en Colombia, en 1886, volvimos a la edad media, pena de muerte, ejército fortalecido, no hay libertad de prensa, Rafael Núñez, montó una dictadura, que la heredó Miguel Antonio Caro, una dictadura conservadora, liderada por un ex liberal, como Rafael Núñez, que murió en el poder, como todo buen dictador, después la guerra, para tumbar al títere de Núñez, que era Miguel Antonio Caro, una guerra muy corta, pero que también sumó, y la guerra, más aterradora, que hemos tenido, en nuestra historia, la guerra de los mil días, una guerra, que duró mil cuarenta días, una guerra, en donde se mataban todos, contra todos, hasta un presidente, fue derrocado, por otros conservadores, un conservador histórico, como Marroquín, derroca, a un conservador, nacionalista, como San Clemente, que tenía ochenta y seis años, donde Rodolfo Hernández gane, hubiera sido otro San Clemente, alguien que ya, tenía cierta edad considerable, como para ser presidente, y la guerra a los mil días, deja el país en quiebra, la autoestima por el piso, y llega Marroquín, a sacar pecho, a decir que él quiere recuperar a Panamá, y Estados Unidos le dice, bueno, si quieres recuperar a Panamá, tienes que irte a guerra conmigo, y ya después, con el tratado Tonson Urrutia, Estados Unidos, le termina enviando, veinticinco millones de dólares a Colombia, como indemnización, por la pérdida de Panamá, entonces dieron, ay los gringos están bonitos, están bonitos, el canal de Panamá, desde mil novecientos dieciséis, empezó a producir, un millón de dólares anuales, es decir, que en mil novecientos cuarenta y uno, ya se ha librado esa platica, segundo, mantuvieron su monopolio, y lo incrementaron, Standard Oil Company, monopolio del petróleo, y United Free Company, monopolio del banano, y a partir de ahí, la masacre de las bananeras, luego con el código urdaneta, se quedan con el subsuelo, y ya para rematar, los Estados Unidos, terminan, imponiendo el plan Colombia, las bases militares, y hasta la fecha, socio mayor de la OTAN, que significa, patio trasero mayor de la OTAN, eso significa, si lo traducimos pragmáticamente, entonces, esa es, nuestra historia, una historia de dominación, y ya para terminar esta parte, para escuchar más, comentarios, preguntas, intervenciones, intentos de asesinato, todo se recibe, les tengo cuatro libros, para criticar, o sea, no para leer, para criticar, como diría Stanilao Zuleta, este libro, aporta datos muy interesantes, de Jorge Orlando Melo, historia mínima de Colombia, pero, en la lectura de este libro, descubrí, que, hay una actitud muy tibia, con ciertos hechos, y, hay una actitud, negacionista, de otros hechos, entonces, acá, por ejemplo, se muestra, muy poquito, el tema, de, la Navidad Negra, prácticamente, que, ni se menciona, la Navidad Negra, la Masacre de los Astres, tampoco se menciona, tampoco, se menciona, mucho, el tema, de la Masacre de las Bananeras, el tema de la Unión Patriótica, ni el tema, de los falsos positivos, y, por el lado de Simón Bolívar, yo le abono, al profesor, Juan Guillermo Gómez, que el hombre, cita aquí a Sañudo, pero, dice que Sañudo, habla con odio, y que hablar con odio, le quita, credibilidad, y yo difiero de eso, puede que el odio, sea un sentimiento, y una emoción negativa, pero, hablar con odio, no quita verdad, yo puedo decir, Garavito, hijo de tantas, pero, supongamos que Garavito, violó, y asesinó un ser querido, entonces, que porque yo hablo con odio, entonces, por eso pierdo credibilidad, no, es que, en la academia, nos han metido, que no, que es que, hay que hablar con amor, no, yo prefiero hablar con odio, pero decir la verdad, hablar con amor, y decir mentiras, entonces, acá no comparto, la interpretación, que hace, el profesor Juan Guillermo Gómez, de Sañudo, y, lo más patético de todo, el filósofo Envigado, escribe, dos libros, sobre los dos señores, que aparecen, juntos, en el billete de un peso, que ya lo vimos, este libro, es una apología, es volver a Simón Bolívar, un dios, mi Simón Bolívar, entonces, acá, él dice, que Bolívar, era un valiente, que ganó muchas batallas, y que Santander, le tenía envidia, y que por eso, trató de matarlo, y que Santander, era un traidor, y este tipo, es uno de los intelectuales, más importantes, de la historia de Colombia, el filósofo, de Envigado, Fernando González, pero de entrada, mi Simón Bolívar, y acá, le doy algo de razón, a Juan Guillermo, o sea, que es tan peligroso, hablar con mucho amor, como hablar con mucho odio, y, hace un libro, que es todo lo contrario, del de Bolívar, que se llama Santander, este no se llama, mi Santander, y acá, dicen que Santander, era cobarde, que Santander, era mediocre militarmente, que Santander, era mentiroso, manipulador, envidioso, y esta fue la historia, que se tragó la gente, la gente se tragó la idea, de que es que, hay un chico bueno, y hay un chico malo, pero, lo más patético, es ver que, el que pintan, como el chico bueno, fue el más genocida, si analizamos, Santander, solamente cometió, dos grandes errores, uno, fusilar, a los que trataron, de matarlo, en esa época, que él fue presidente, entre 1832, y 1837, y fusilar, a los que capturó, que estaban con Barreiro, ese fue el gran error, de Santander, pero Bolívar, tiene, un memorial de agravios, impresionante, desde mucho antes, de la independencia de España, masacre, genocidio, en la Guaira, genocidio, en Bogotá, genocidio, contra los canarios, genocidio, en Pasto, es tanto el fanatismo, que un historiador, bolivariano, me decía, no es que, el que cometió, el genocidio, en Pasto, fue Sucre, es que Sucre, se mandaba solo, entonces, Bolívar era un pelele, es como cuando dicen, no es que el culpable, fue Juan Manuel Santos, Juan Manuel Santos, era un pelele de Uribe, que no, bueno, terminó traicionando a Uribe, pero, tanto Uribe, como Santos, tienen que ver con los falsos positivos, sociales que han matado en Venezuela, también tienen que ver con Maduro y con Chávez, ellos no se mandan solos, ah, que son unas manzanas podridas, bueno, está bien que hayan manzanas podridas, pero es que, cuando se habla de 6 mil manzanas podridas, de 5 mil, de 500 para arriba, ya el tema asusta, y Simón Bolívar, fue un tipo, que no solamente asesinó, sino que violó, bueno, y que le haya robado todos solos a la iglesia, le roba tesoros a la iglesia, pero luego termina convertido al catolicismo, entonces, o sea, unas hipocresías impresionantes, y ya ustedes verán, cuando lean el libro de Sañudo, pero, el ejercicio es muy sencillo, leer a Sañudo, y compararlo con lo que dice aquí, Fernando González, lo que dice aquí, Juan Guillermo Gómez, y lo que dice aquí, Jorge Orlando Melo, usted compara esos libros, y se dan cuenta, como estos, maquillan y ocultan, lo que no le conviene, a la historia dominante, bueno, alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, listo, les agradezco mucho, pues, haber estado acá, en este espacio, a los compañeros, Camilo, Gonzalo, al compañero Cristian, que ya se fue, y, tengo dos invitaciones, finales, para hacerles, la primera, a que, siempre, busquen, todas las historias, no contadas, porque, así sean teorías conspirativas, algo de verdad pueden tener, y que desconfíen mucho, de las historias oficiales, de las historias, de grandes héroes, de las historias, de los colegios, desconfíen mucho, cuando un historiador diga, este es un héroe, es un salvador, y también, desconfíen mucho, cuando digan, ah no, es que fue un genocida, y ya, uno también tiene que reconocer, que esos tipos, militarmente eran buenos, intelectualmente eran buenos, y que si, le ganaron una guerra, a un imperio muy poderoso, como el español, uno también tiene que reconocer, que ellos tuvieron cosas buenas, y quizás, Juan Guillermo Gómez, tiene algo y razón, cuando dice, que, se ayudó, habla con odio, pero es que, es un odio, que yo lo llamo de otra manera, yo lo llamo, como Antanas Mocus, indignación, cuando uno habla, de los falsos positivos, de la UP, de la masacre, en las bananeras, de la masacre a los astres, de la Navidad Negra en Pasto, uno habla con indignación, porque es increíble, que la gente le diga, héroe de la patria, a presidentes, que tuvieron que ver, con esos genocidios, es indignación, porque el odio, es algo más radical, el odio, es cuando uno es capaz, de matar, y cuando uno, es capaz, de destrozar a otra persona, pero yo creo, que hablar con un volumen alto, de voz, y de vez en cuando, decirle genocida, a alguien, eso no es odio, es indignación, como diría, el profesor y maestro, Antanas Mocus, estoy totalmente de acuerdo, con ese concepto, y lo último, que quiero decirles, es, invitarles, a que conozcan, el proyecto completo, está en el canal, de YouTube, de la Universidad Nómada, ya tenemos, casi, mil cien videos, en Facebook, también tenemos videos, entonces, ustedes buscan en YouTube, Universidad Nómada, y ahí pueden encontrar, en la lista de reproducción, cinco cursos, que les quiero recomendar, Historia de Colombia, Pensar la Historia, Pensamiento Crítico, y nuevas tecnologías, Argumentación, y Epistemologías del Sur, ¿por qué les recomiendo, estos cinco cursos? Pues tenemos treinta cursos, pero ¿por qué estos cinco? Porque ahí, es en donde más criticamos, las historias oficiales, en Epistemologías del Sur, criticamos, el conocimiento blanco, eurocéntrico, y burgués, y mostramos, que hay conocimientos, emergentes, hay conocimientos, afros, indígenas, y latinoamericanos, hay seis libros, que les voy a regalar, a todos los que me escriban, a mi número de WhatsApp, que ahorita se los voy a dar, a todos los que me escriban ahí, les voy a regalar seis libros, de la historia de Colombia, contada, desde los pueblos ancestrales, desde los pueblos afros, e indígenas, y van a ver ustedes, que esa historia, es muy diferente, a esta, e incluso, a la misma historia, de San Nudo, que es la historia pastusa, y sanar cuenta, las grandes diferencias, entonces, les invito, a que sigamos luchando, por una educación, más democrática, en lo político, más incluyente, en lo social, más equitativa, en lo económico, y más sostenible, en lo ambiental, un abrazo, y gracias por la atención, gracias.